De lunes a viernes ando trabajando, varios se preguntan que como le hago Que se ando bateando, ando batallando y no es tan a gusto por andar chismeando Paso a paso, pa' que andan hablando, son las bendiciones que Dios me ha brindado Empecé tirando y ahora ando pegando por los mismos cholos que me acompañan Rimpándole el cuadro a varios chavalos, nomás pa' que sepan que no soy dejado También por la USA la ando disfrutando, si pregunta el migra soy del otro lado Por caldo los cielos voy en avioneta y traemos todas las maletas repletas No diré de qué para que no se meta Igualito el jefe hay línea directa, voy haciendo saca aunque me cierren puertas También soy maldito nomás pa' que sepan Como Pancho Villa estoy en la pelea, las rutas, cifletes, armas, metralletas Me enseñe muy bien a lidiar con culeras Saludos pa' toda la bola de locos Y vamonos a tirar fiesta al puerto ¿O qué no, compa Jesús? Así es mi compa Greta Pura fuerza, regida viejo Y ahí lo da mi compa Juan Arriba la magia de la calle, compadre El mundo es tuyo Son más de diez años que ando y vuelta y vuelta Hasta mientras cateaba, hasta movimos merca Junto a mi carnal, cuida, vamos al venca Me peleé el puerto y no agarre maneta Ella corvamos y pegamos la fiesta Me devuelvo al chuco para hacer más feria Nacimos arriado, nunca fuimos fresa Y unas cuantas barbies me buscaron de pa' Juan de Cullacán, respetas que respeta La khác es una firma, en quinta enzima La khác es una firma, cuantas coches Y unas cuantas barrisad Le daño, rap